Ya no sé, qué voy a hacer Tú me vuelves loca, 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 loca Ya me ves, temblando por tu piel No me dejes sola, 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 sola No existe la paciencia para mí Te necesito si quiero sobrevivir Bésame otra vez Tal vez te digo que no puedo más Dale otra vez Tal vez te digo que no puedo más, no Dime, niño, que me quieres conocer Si quieres que me anime Dime, dime, dime No existe la paciencia para mí Te necesito si quiero sobrevivir Bésame otra vez Tal vez te digo que no puedo más Dale otra vez Tal vez te digo que no puedo más, no Te quiero todo el tiempo No somos lento, lento Hasta que diga que no puedo más Hasta que diga que no puedo más Te quiero todo el tiempo No somos lento, lento Hasta que diga que no puedo más Bésame otra vez Tal vez, tal vez Tal vez te digo que no puedo más, no Dale otra vez Tal vez te digo que no puedo más, no Tal vez te digo que no puedo más Tal vez te digo que no puedo más